¡Largaron el premio Maruco Plus! Sale decididamente a hacer la volantera por dentro del 1, que es perdición, estira cuerpo de ventaja sobre el número 9, Portelazo viene ganando terreno abierto el 14, el Tirifilo. A la cuarta ubicación por dentro lo viene haciendo el 3, Camusinho más abierto el 11, Río Alfio. Los competidores van en busca llave, la señal, indicatoria de los 800 metros con lucha de la vanguardia. Cabeza a cabeza por dentro el 1, que es perdición, abierto lo viene empardando el 14, el Tirifilo. A cuerpo y medio viene accionando por dentro el 3, Camusinho. Más abierto lo viene haciendo por el centro de la cancha el 9, Portelazo. Desde el fondo gana ubicaciones el 11, Río Alfio. Enfreitan la señal, indicatoria de los 500. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Pasa a comandar la carrera el 14, el Tirifilo. Va estirando cuerpo de ventaja sobre el 9, Portelazo, que va en busca del puntero más abierto el 11, Río Alfio por el centro de la pista del 10, mi predirecto. Últimos 220 metros para el disco. Pasa a comandar la carrera por dentro. El 3, Camusinho. Va estirando ventaja sobre el 8, preflop. Últimos 100 metros para el disco. Se va afianzando la vanguardia. El 3 va estirando ventaja sobre el 8 y el 10. Pocos metros para el disco. Se impone el 3, Camusinho. Con ventajas especiales sobre el 10, mi predirecto. La tercera ubicación para el 8, preflop. Y cruzaron el disco. La tercera ubicación para el 3, Extreme Ponca. Acabar el 11, la calle 11,iestro. Aquí no hay 98 que 2018 continúautter. Bueno, la tercera ubicación para el 22, en que llegan casiроб desen 8 och 7. De coupe que quería mi coronada나 lo 140. Gracias.